Hay muchos laboratorios en la vida cotidiana que usamos, aunque no seamos conscientes de que estamos haciendo ciencia. Y uno de los más deliciosos, conocidos y creativos es la cocina. Acompáñenme hoy a destapar la química detrás de la cocina. Esto es Puebla Científica. Los ajos, la cebolla, el brócoli y la coliflor se caracterizan por ser muy olorosos, pero además su olor se debe al mismo mecanismo. Dos sustancias que están separadas naturalmente por la membrana celular, pero cuando cortamos, cosemos o maceramos alguno de esos ingredientes, rompemos dicha membrana permitiendo que reaccionen y den lugar a una nueva sustancia. Por ejemplo, en el ajo encontramos aliina en muy baja concentración, el 0.24%, y es una molécula que no huele, pero en cuanto entre en contacto con la enzima alinaza, se produce alicina, la principal causante del olor característico a ajo. La alicina es un tiol, un conjunto de compuestos muy olorosos, dentro de los cuales también se encuentra la sustancia lacrimógena que produce la cebolla cuando rompemos la membrana celular de dos sustancias que reaccionan químicamente. Solo que la molécula liberada por la cebolla es muy reactiva y muy soluble en agua, así que se disuelve en una película acuosa que tenemos en los ojos mientras la cortamos, irritándolos y haciendo que lloremos, o sea, cuando rompemos la membrana celular y producimos una reacción química. Este molesto lagrimeo se puede remediar usando el mismo superpoder de la solubilidad, al cortar las cebollas bajo el chorro del agua. Otro remedio más amigable con el ambiente es sostener un cerillo usado entre los dientes mientras la cortamos, pues el carbón absorbe los gases lacrimógenos de la cebolla. También puedes enfriar las cebollas antes de cortarlas. Esto hace que las sustancias que nos irritan los ojos no sean tan volátiles. Estos tioles son en general compuestos muy olorosos. El olfato de una persona sin algún entrenamiento especial puede detectar una sola de estas partículas en 3 millones de partículas de aire. La intensidad de estos olores se puede controlar si también se controla la cantidad de membranas destruidas cuando picamos el ajo y la cebolla, o sea, si los picamos en pedazos más grandes. Si las vamos a cocer, el olor disminuirá si controlamos la temperatura de la olla, pues el calor también destruye las paredes celulares. Por cierto, estos compuestos entran al torrente sanguíneo y se expulsan a través del aliento y el sudor, por lo que las personas no solo dependen de su higiene en el olor, sino también de su dieta. Otro olor presente en el laboratorio cocina es el de los huevos cocidos, el cual es causado por el ácido sulfídrico producido por la descomposición de las proteínas. En este caso, la albúmina, principal componente de la clara, produce el gas que es muy soluble en agua, por lo que mientras cocemos el huevo en ella casi no es percibido. Al sacarlos del agua hirviendo, conviene ponerlos en agua fría por dos razones. Ya que el ácido sulfídrico es más soluble a bajas temperaturas, lograremos reducir su olor. Además, evitamos que se forme esa capa verdosa sobre la yema del huevo, que es producida por el hierro que contiene ésta al descomponer el ácido, formando el sulfuro verdoso que para muchas personas resulta desagradable. El aroma de nuestras comidas no solo se detecta por nuestras fosas nasales, sino que también lo percibimos cuando masticamos y deglutimos, pues el paladar tiene tejido olfatorio en la parte posterior. Además, para mejorar el sabor de nuestros alimentos, usamos aditivos como especias, azúcar y sal. De hecho, los principales componentes alimenticios como proteínas, carbohidratos y grasas tienen poco sabor. Son las impurezas en gran medida las que suministran el sabor a los alimentos. Algunas comidas adquieren buen sabor naturalmente en su maduración, como las frutas y verduras. Otros a través de las reacciones químicas producidas por el calor y algunos más por la adición de especias que suelen tener fama de conservadores naturales. En realidad, las especias no son un conservador químico, pero algunas sí tienen sustancias antibacterianas. Los terpenos, por ejemplo, que se obtienen de la nuez moscada, pimientos, canela, laurel o tomillo. También algunos aceites de las especias tienen propiedades que inhiben la proliferación de hongos y bacterias. Tal es el caso del cardamomo, cilantro, comino, ajonjolí, anís o mostaza. Sin embargo, estos aditivos se agregan en tan pocas cantidades que su acción antibacteriana puede ser no relevante. Hablando de remedios fáciles químicamente comprobados, vámonos directo a uno de los platillos favoritos por excelencia, la pasta. ¿Por qué se pega? ¿Y cómo podemos evitarlo? Al cocerse, las harinas de la pasta se convierten en almidones, en una reacción que seguro has observado cuando estás haciendo engrudo para piñatas. A partir de los 55 grados Celsius, los puentes de hidrógeno se rompen y la pasta aumenta muchísimo su capacidad de absorber el agua. Así que para evitarlo, habrá que disminuir el tiempo en el que estén en agua para lograr que el almidón se diluya antes de que se pegue a la pasta de forma simple, añadiendola una vez que el agua esté hirviendo y no antes. O agregar un poco de aceite al agua. El almidón formado se disolverá en el aceite y ya no se pegará a la pasta pues el agua creará una barrera entre esta y el aceite. No podríamos hablar de la comida sin mencionar el cafecito para hacer la sobremesa. Y al hablar de café, indudablemente nos encontramos con su origen incierto. Las vallas de café crecen naturalmente en lo que hoy es Etiopía, por lo que es probable que ahí se encuentre el inicio del café como bebida. Actualmente, un tercio de la población en todo el mundo consume café más que cualquier otra bebida y eso se debe a su efecto estimulante. El aroma y color característicos de los granos de café se deben a su tostado, el cual aumenta su volumen de 30 al 100% en un mecanismo que podemos ver también en los granos de maíz palomero. Este grano contiene en su interior una cámara llena de celulosa que explota cuando la presión en el interior es muy grande debido al aumento de presión cuando ponemos los maíces al fuego en una olla. Solo que en el café es un poco menos vistoso, pues en su interior, en lugar de celulosa, es CO2 lo que explota. Con el tostado, además, se forman azúcares que se deshidratan y otras sustancias de gran masa molecular mayormente solubles en agua. Pero el café recién tostado perderá su frescura a los 4 días de exposición al aire y a los 15 adquiere sabor rancio si no se almacena herméticamente. Contrario a la creencia popular, este sabor no se debe a la oxidación de sus aceites, sino a la de sus componentes volátiles, es decir, los que percibimos en su aroma. La química y en general la ciencia comparten muchas características con la cocina. Forman parte de una realidad cotidiana en donde se necesita intuición, imaginación y creatividad para llevarlas a cabo y se apoyan en el trabajo y los descubrimientos de las y los que estuvieron antes de nosotros. Solo que en la cocina, parafraseando a Newton, mayormente estamos sobre hombros de gigantes. Síganos a través de nuestras redes sociales y quédense con nosotros, que hoy Ciencia Aplicada se sirve en varios tiempos.